Resucido, 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 Aleluya, 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 Resucido, La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucido, 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Resucido, Aleluya, Aleluya, Resucido, Aleluya, Aleluya. Resucido, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya El Señor resucitó Ventiendo la muerte en la cruz Nuestra esperanza está en Él Él es nuestro salvador Antes quedó el temor La duda y la poca fe Hágamos ya realidad Un reino nuevo de amor Somos testigos De la resurrección Él está aquí Está presente Es vida y es verdad Somos testigos De la resurrección Él está aquí Su espíritu nos mueve para amar Ya veo un diseño En torno al caliente al pan Y nos invitas a hacer La luz del mundo y la sol Con el cielo y el dolor Haremos presente tu paz En cada gesto de amor Somos testigos De la resurrección Él está aquí Él está presente Está presente Es vida y es verdad Somos testigos De la resurrección Él está aquí Su espíritu nos mueve para amar Su espíritu nos mueve para amar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.